Bueno, estamos llegando a Zaragoza, Mancay está buscando un caracol, Marianito, también buscando el humus, la verdad es, Lito, vamos a ver ya cerca de Lito, lejos de mi, escuchando a Charlie ahora, para seguir con el rock nacional, el micro Alejandro Fan. Con mucho tránsito, como siempre cuando estás cerca de alguna ciudad grande, estaremos a 15 kilómetros, como mucho. ¡Vamos, Lito! ¡Sí! ¡A Mancay presente! ¡Hola! ¡Vamos, Lito! ¡Dale! ¡A Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! Son las 14, 31 minutos, 29 grados, la temperatura ambiente con mucho viento, porque vamos con las ventanillas de vía hasta ver si se van las moscas de mierda. Vamos a altas velocidades, con Diego. ¡No, mentira! Estamos viajando tranquilos, si pueden ver el velocímetro. ¡Eso venga, sin frita! Ahí estamos con una cámara en serio, poniéndola en marcha. ¡No, la vuelta de cassette! ¡Esto es solo un videocasero! ¡Vamos a grabar todo el concierto! ¡Abrimos la cubierta!